En el episodio anterior vimos cómo obtener un precipitado gracias a la sobresaturación de una solución. Hoy vamos a obtener un precipitado, pero mediante reacción química. Es decir, vamos a hacer reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes uno de ellos precipitará. Voy a poner agua destilada en estos vasos. En uno de ellos disolveré sosa cáustica o hidróxido de sodio. Ahora voy a añadir sulfato de cobre en el otro vaso. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con sulfato de hierro en vez de sulfato de cobre. Ponemos un tercer vaso con agua destilada y esta vez vamos a añadir sulfato de hierro. Lo disolvemos bien y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. Vemos cómo ha cambiado el color puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Confío en que os haya gustado. Nos vemos los lunes en CienciaVid.